Habitantes del Ojo de Agua todavía tienen esperanzas de que el alcalde Jericóabra Momazo les cumpla la promesa de arreglar el arroyo La Tórtola que pasa por atrás de sus casas y que es un nido de malvivientes, ratas e insectos. Tenemos un arroyo con muchos problemas de que se está abriendo, se está agrietando el piso y son unos olores muy feos hacia las casas y está lleno de ratas y tiran perros muertos y tiran basura y todo lo que les da su gana hacer. Y el señor Jericóabra nos había prometido hacernos una placita que quedó pendiente y esperamos que se acuerde de nosotros para que ya antes de salir no la deje terminada. Y el problema está desde el Ojo de Agua hasta la Guila de Or. No, para nada le han dado mantenimiento, para nada. Muchachos que se meten allí a veces se pelean y para que no se dé uno cuenta nos matan a los perros. Hay chavos que incluso ahí meten a hacerse sus necesidades, a drogarse, a hacer todo tipo de normalías y tenemos un gran miedo porque de que se nos metan en las casas y a veces dormidos ya en la noche no sabemos realmente qué vaya a pasar en este barrio. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.